Este año en Villa del Rosario, votamos porque necesitamos un cambio ya. Un techo para nuestras familias. Necesitamos más becas para nuestros jóvenes. Votamos porque necesitamos mejores servicios públicos. Quiero ver a mis hijos profesionales. Por eso, no más corrupción. No más promesas falsas. A mí no me compran. Y a ti. Este 27 de octubre, vota a Conciencia. Vota por la profesora Ilse. Porque la educación es el cambio. Y el cambio nos une. La educación es el cambio. La educación es el cambio.